Hola trovadores, son las 3 y 23 de la mañana, mientras me encuentro grabando este relato de nuestra querida escritora Anais Veloz, historias macabras para no dormir oficial. En la descripción del video estoy dejándote el link de su página de Facebook, para que por favor la sigas y dile que va de nuestra parte. La posesión de Andrea, primera parte, escrito por Anais Veloz. Estaba pasando por una muy mala situación económica, había perdido mi trabajo y tenía bastantes cuentas por pagar, estaba por llamar a mi madre cuando soló el teléfono de mi casa. Bueno, dije al contestar, Esther, soy Andrea, ¿cómo estás? Hola Andrea, le respondí sorprendida. Necesito verte urgente, ¿te parece si vamos a comer hoy? Lo siento amiga, estoy bastante corta de enero, le respondí. No te preocupes, yo invito y te pago el taxi, te veo a las 2, dijo ella. Después de darme la dirección del restaurante, me colgó sin dejarme hablar. Me di prisa y me metí a bañar, pues era casi mediodía y nunca me ha gustado ser impuntual. Andrea siempre fue la niña rica del grupito de amigas, aunque bastante curiosa para mi gusto. A ella la dejamos de ver debido a que su padre le había comprado un apartamento en Europa. Es por eso que me había parecido bastante extraña su llamada. Me di prisa a arreglarme y salí para el restaurante. Pero al llegar, por poco y no la reconozco, de la rubia alta y bien torneada no quedaba nada. Estaba en los puros huesos. Pero eso sí tenía enorme barriga que parecía que se hubiese comido un balón playero. Al verme me hizo una seña, me acerqué y me dio el dinero para pagar el taxi. Salí bastante sorprendida y esperé algunos minutos para volver a entrar, en lo que se me pasaba la impresión. Regresé y la saludé como si no hubiera notado el cambio en ella. Le comencé a contar que había perdido mi trabajo y el chico con el cual me iba a casar lo había encontrado teniendo relaciones con su compañero de trabajo en mi departamento. Al escuchar eso, Andrea se soltó llorando y dijo que me había citado para confesarme algo. Al verlo en ese estado comenzó a preocuparme bastante y le pedí al mesero que me trajera una copa de vino, pues estaba tan nerviosa de escuchar lo que tenía que decirme. Andrea me miró a los ojos y me dijo que ella era responsable de que hubiera cancelado mi boda. Traté de explicarle que ella no tenía nada que ver con que mi ex hubiera cambiado de preferencias. Pero me interrumpió diciendo que ella había tenido una pequeña aventura con mi prometido, que todos esos viajes de trabajo que le salían a menudo era para irse con ella. Pero aunque sé muy bien que ya lo sabías, Esther, solo quería pedirte perdón. No lograba dar crédito a lo que escuchaba, pues jamás creí que alguna de mis amigas fuera capaz de semejante traición. Por un momento quise golpearla, pero al verla en el estado que se encontraba solamente me provocaba lástima. Esther, por favor, dime algo. Perdóname por el amor de Dios, me suplicaba. ¿Por qué hasta ahora vienes y me lo dices, Andrea? ¿Qué caso tienes ya? Pues quiero tu perdón para que me puedas quitar esto que me hiciste. ¿De qué demonios estás hablando? Le respondí furiosa. Pues a raíz de que cancelaste tu matrimonio, no me he sentido muy bien y los médicos no encuentran el motivo de mis malestares. ¿Y qué te hace pensar que yo tengo algo que ver? A ver, ni siquiera estaba enterada de que habías tenido una aventura con Alberto. ¿Cómo? ¿No lo sabías? Pues creo que es bastante obvio que no. Te acabo de decir que lo nuestro se terminó cuando Alberto se revolcó con su compañero en mi departamento. Ella se quedó en silencio por unos minutos y comenzó a contarme cómo es que había empezado todo. Dijo que Alberto había ido a su casa para decirle que yo había descubierto la relación que tenían. Que lo mejor era que se fueran por un par de meses en los que se calmaban las cosas. Andrea aceptó de inmediato y esa misma tarde se fueron a Europa. Pero Alberto comenzó a portarse muy extraño pues por las noches se ponía bastante agresivo con ella. Incluso parecía como si no fuera él. También se la pasaba marcándole a un tipo que ella no conocía. Las cosas llegaron a tal grado que a los 15 días Alberto se regresó a México sin avisarle. Andrea furiosa al darse cuenta tomó un vuelo al día siguiente para reclamarle el porqué de su actitud. Pero al ir a buscarlo a su departamento le abrió un tipo que no le permitió entrar y tuvieron una discusión. Y este le arrojó una especie de polvos amarillos en la cara para luego cerrarle la puerta. Muy ofendida se fue a su casa y le mandó un mensaje donde le decía que publicaría las fotos de ambos para que todo el mundo se diera cuenta de la clase de basura que era. ¿Y cómo fue que terminaste así? Es lo que no entiendo pues esa noche después de que el tipo me arrojó eso a la cara comencé a tener pesadillas terribles y fuertes temperaturas pero poco a poco comenzó a bajar de peso pero mi vientre se abultaba sin razón. Mi madre bastante preocupada me llevó con médicos del extranjero pero nadie me encontraba la causa de mi mal y la chica que nos ayuda en la casa me dijo que alguien me había hecho un mal. ¿Un mal? No entiendo Andrea ¿A qué te refieres con eso? Brujería pues. ¿Es en serio? Le dije burlándome. ¿Qué tú crees en ese tipo de pendejadas? Sí. Si no, ¿cómo explicas lo que me ha estado pasando? ¿Qué es lo que me ha estado pasando? Un mal. No entiendo Andrea ¿A qué te refieres con eso? Brujería. ¿Es en serio? Le dije burlándome que tú crees en ese tipo de pendejadas si no, ¿cómo explicas lo que me ha estado pasando? ¿Y creías que yo sería capaz de hacer semejantes estupideces? Con lágrimas en los ojos se levantó una de las mangas de su blusa tenía varios moretones y rasguño y bajó lentamente sus gafas oscuras para mostrarme que uno de sus ojos estaba poniéndose totalmente azul. Andrés lo siento mucho juro que no tengo nada que ver con eso que te está pasando ahora lo sé Esther pero no sé qué hacer sentía tanta pena por ellas que le dije que le ayudaría aunque para ser sincera no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Nos fuimos a su casa para tratar de encontrar una solución pero al llegar a ella algo me dio muy mala espina pues su casa se veía bastante sombría los hermosos jardines que la adornaban ahora estaban marchitos y es que según decía su madre que de un tiempo para acá no lograban que nada floreciera a pesar de los múltiples cuidados que les daban. También me comentaba que tuvieron que contratar más personal de limpieza pues fuertes olores a podrido inundaban el ambiente y ni así lograban hacerlo desaparecer. Veo que han quitado gran parte del tapiz ¿piensan remodelar? Pregunté curiosa. Ay, hija ojalá hemos tenido bastantes problemas con el moho por toda la casa y esto ha ocasionado que se caiga el fino tapiz por más que limpiamos este vuelve a salir cada vez más fuerte y maloliente. ¿Y desde cuándo ocurre eso, señora? Hace un par de meses te juro que estoy a punto de largarme de aquí respondió molesta y es que esa casa no era ni la mitad de lo que solía ser antes de aquella lujosa mansión no quedaba nada ahora sí comenzaba a creer en lo que decía Andrea pues no era nada normal lo que sucedía. mi amiga me pidió que fuéramos a su habitación para platicar en privado así lo hicimos y conforme subíamos las escaleras el olor a podrido se acrecentaba más al abrir la puerta de su habitación juro que casi vomito pues el olor ahí era más fuerte que en el resto de la casa y no comprendía por qué si estaba bastante limpio Andrea me dijo que se cambiaría de ropa y al darme la espalda para quitarle la blusa pude verle múltiples rasguños y lo que parecían ser unas mordidas por el amor de Dios Andrea ¿quién te ha estado haciendo todo esto? no lo sé Esther y eso me está volviendo loca no puedo dormir tengo pesadillas terribles cada alimento que intento probar pareciera que son finas navajas que me deshacen la garganta y esto no solo me afecta a mí también le empieza a afectar a mi familia y a la casa y tenía razón todos se veían bastante desmejorados tocaron a la puerta con gran fuerza y al abrir no había nadie volteé a ver a Andrea pero esta ni siquiera se sorprendió pues decía que era muy común desde hacía algunos días estaba por cerrar la puerta nuevamente cuando llegó la mamá de Andrea con un par de cafés y algunas galletas se sentó a la orilla de la cama y abrazaba a Andrea queriéndola consolar la señora me dijo que me agradecía el estar con su hija en esta situación difícil y como yo no sabía qué responder le quise dar un trago al café pero de este salió una enorme cucaracha que me hizo derramarlo y pegar tremendo grito lo siento mucho les dije algo avergonzada tranquila Esther era imposible que lo bebieras con semejante animal ahí pero te juro pero te juro que yo misma lo preparé y ahí no había nada la mamá de Andrea llamó a una de las chicas de limpieza para que recogiera las tazas y limpiara lo que había derramado un frío bastante extraño se comenzó a sentir en la habitación en ese momento voltea a ver a Andrea y esta tenía los ojos en blanco y comenzó a albucear cosas que no lograba entender ¿qué pasa? pregunté al ver a la señora persignarse tranquila se le pasa rápido respondió nerviosa y es que eso no era nada para lo que estaba a punto de ver pues Andrea comenzó a elevarse varios centímetros del suelo y empezó a moverse cual si fuera un péndulo para luego de algunos segundos caer de golpe al suelo corrimos a auxiliarla pero ella no respondía con algo de dificultad la pusimos sobre la cama y llamamos al médico al llegar a este le dijimos lo que había sucedido pero como era de esperarse no nos creyó argumentando que debía estar bajo los efectos de alguna droga tratamos de explicarle que ella no consumía dicha sustancia pero seguía firme en su diagnóstico ya que Andrea presentaba pupilas dilatadas y el ritmo cardíaco bastante elevado al estar a punto de irse al médico se paró en la puerta y le sugirió llevarlo a una clínica de rehabilitación su madre lloraba desconsolada pues ha sido una semana que había regresado de Europa y ahí lo primero que habían hecho era tomarle muestras sanguíneas para descartar cualquier tipo de adicción y esta había salido limpia esto no es normal Dios mío gritaba entre llantos tiene que calmarse buscaremos la manera de ayudar a Andrea le decía para consolarla ese día la madre me pidió que me quedara en su casa yo acepté de no muy buena gana y ordenó que me arreglaran la habitación de al lado estaba tan cansada que pude quedarme dormida rápidamente pero cerca de las 3 de la mañana unos ruidos bastante extraños hicieron que me despertara sobresaltada pues unos gruñidos guturales seguidos de unos rascuños en la pared impedían que siguiera durmiendo pero yo me he ido a la pared intentando escuchar un poco más claro que era lo que hacía tan terrible ruido pero mi sorpresa fue mayor pues una voz bastante gruesa se escuchaba reír y hablar en el mismo idioma que lo había hecho Andrea horas atrás quise salir a ver qué era lo que estaba ocurriendo pero no creí prudente hacerlo así que intenté dormir nuevamente cuando unos pequeños golpes comenzaron a escucharse en la pared primero eran demasiado tenues pero poco a poco fueron incrementando llegando al tal punto que algo sobresaltados llegaron a tocar a mi puerta para saber si me encontraba bien pero al darse cuenta de que no era yo la que hacía tales ruidos entramos de inmediato al cuarto de Andrea solo para darnos cuenta de que esta nuevamente se encontraba en trance golpeándose en la cabeza intentando traspasar el muro estaba bastante lastimada Edgar uno de sus hermanos intentó pararla pero por más esfuerzos que hizo no logró moverla ni un centímetro así que entre el padre y su otro hermano y yo la movimos con todas nuestras fuerzas para intentar alejarla de la pared una soga un pedazo de tela algo para amarrarla muévete angélica le gritaba el padre de Andrea a su esposa esta tomó los lazos de las cortinas y se los dio la amarramos como pudimos pues esta trataba nuevamente de golpearse no entendía como es que el huesudo cuerpo de Andrea pudiera tener tanta fuerza trovadores antes de finalizar con la segunda parte de este relato recuerda que en la descripción está el link de la página de nuestra querida Anaís Veloz escritora paranormal oficial por favor síguela también recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es que le dejes tu pulgar arriba a este video un comentario y que por favor lo compartas en tus redes sociales o con un amigo ah no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos como este continuamos la posesión de Andrea segunda parte cansados de la situación por la cual estaba pasando su hija Angélica le dijo a su esposo que debían de llamar Antonio esta sintió bastante afligido mientras un silencio incómodo nos invadió pero ¿quién demonio es Antonio? le pregunté a uno de los hermanos de Andrea es un viejo amigo de mi papá me respondió nervioso ¿y ese tal Antonio qué es lo que hace para que los ponga así alterados? ven te contaré afuera me dijo tomándome de la mano y dirigiéndome hacia el jardín ¿qué pasa Edgar? ¿por qué es tanto misterio? le decía algo molesta Antonio es uno de los cuatro exorcistas que están certificados por el Vaticano no puedo evitar echarme a reír al escuchar aquello pues se me hacía demasiado tonto que en pleno siglo XX aún creyeran en esa clase de cosas ¿crees que lo que te digo es un juego Esther? ¿acaso le ves algo desgracioso el estado en el que se encuentra mi hermana? lo siento no fue mi intención reírme y claro que el estado de Andrea me parece muy grave pero no piensa que en algún lugar te llamaron un exorcista deberían de llevar los médicos ¿es que acaso no escuchaste lo que dijo el médico ayer? sí obvio que lo escuché y es un tarado me refiero a que deben de buscar un especialista no sé ustedes tienen el dinero para hacerlo por Dios Esther escúchate tú has presenciado cosas que nadie creería ¿no fuiste tú la que se molestó con el doctor cuando sugirió que Andrea usaba drogas? pues sí pero yo considero que una segunda opinión no estaría nada mal y es que la verdad estaba muy asustada yo sabía perfectamente que la habían llevado a las mejores clínicas de Europa y según ellos médicamente estaba bien aunque su aspecto decía otra cosa después de la calorada discusión que tuvimos entramos nuevamente a la casa y un grito aterrador de una de las chicas de limpieza nos hizo voltear de inmediato hacia la escalera y quedamos horrorizados al ver que cientos de pequeñas arañas bajaban a toda prisa por las escaleras mis ojos no daban crédito ante tal acontecimiento mi primer impulso fue a dar un salto hacia uno de los sillones y le di un fuerte jalón al hermano de Andrea que se había quedado pasmado al verlas juro que antes de llegar a la puerta del jardín estas desaparecieron misteriosamente anduvimos buscando por todos lados pero no logramos encontrar ninguna tratamos de calmar a la chica del aseo que estaba en un estado de shock y solo gritaba que se largaría de la casa después de lograrla tranquilizar le dijimos que de donde demonios habían salido esas arañas y esta comenzó a relatar lo siguiente ay señorita dijo dirigiéndose a mi sin soltar mi mano la patrona me había ordenado darle de comer a la señorita Andrea pero me dejó bien claro que por nada el mundo debía desatarla así que cuando entré a la habitación de la señorita Andrea ella me recibió de lo mejor me pregunté que cómo estaban mis hijos a lo que yo le respondí que bien y comencé a darle de comer ella reía y comía sin ningún problema hasta que me preguntó que si podía desatarla le dije que me disculpara mucho pero que su madre me había dado la orden de no hacerlo en ese momento ella cambió su actitud conmigo y en un tono bastante burles me preguntó que si ya habían encontrado a los asesinos de mi esposo lo siento mucho Rosa no tenía idea de que habían asesinado a tu esposo dijo Edgar el hermano de Andrea no se preocupe joven eso no fue lo que me puso nerviosa entonces qué fue que yo nunca le dije a su mamá lo de mi esposo cuando me contrató respondió asustada y cómo es que lo sabe mi hermana Rosa es lo que no sé joven yo no quería que ustedes se enteraran para que no fueran a pensar que podía ocasionarles algún problema a él lo asesinaron cuando se resistió un asalto y no solamente me dijo eso también comenzó a hablarme de cosas que pasaron en mi juventud de las cuales ahora me avergüenzo algo raro estaba pasando cómo tenía Andrea manera de saber la vida de esa mujer estaba sacando mis propias conclusiones cuando Edgar gritó que Rosa sangraba del estómago levanté su camisa y esta tenía una enorme mordida que parecía muy similar a la de un animal rápidamente llamamos al médico y le preguntamos qué demonios le había pasado y ella solo nos dijo que debió ser cuando Andrea estaba a punto de desamarrarse de una de las manos y el instinto de Rosa fue aventarse encima de ella para apretar el nudo y la cruz que colgaba de su cuello pegó en el cuerpo de Andrea provocando que ésta se retorciera de dolor y le pegara tremenda mordida le pedimos a una de las chicas de la limpieza que se quedara con Rosa en lo que llevaba el doctor y Edgar y yo nos fuimos de inmediato con sus padres a contarle lo sucedido ellos se quedaron atónitos ante tales acontecimientos y dijeron que el padre Antonio tomaría el primer vuelo a México y que si teníamos suerte llegaría el día siguiente por la noche el ambiente en la casa cada vez era más tenso pues los empleados comenzaron a renunciarles al ver como Andrea había lastimado a Rosa intentaron ofrecerles un poco más de dinero pero estos se negaron quedando solo tres empleados en la enorme casa Angélica nos mandó llevar a Rosa a su casa para que pudiera descansar un poco pero esta se negó argumentando que prefería quedarse aquí pues no quería que sus hijos la fueran a lastimar no entendía por qué ella quería quedarse por Dios le pagarían solo por irse a descansar a su casa la creí tonta al no aceptar tan magnífica oferta pero horas más tarde entendería su decisión pedimos algo de comer pues ya pasaba las 8 de la noche y ni siquiera habíamos probado bocado alguno cuando Edgar le pide a una de las chicas que se quedaron que subiera al cuarto de visita y le llevara de comer a Rosa esta lo hizo de inmediato cuando la chica gritó a todo pulmón subimos corriendo a ver qué era lo que había alarmado de esta manera y ahí estaba Rosa acostada y de su cuerpo botaban infinidad de gusanos que tapizaban gran parte del suelo qué demonios es esto gritaba Angélica hagan algo por favor se la están comiendo viva rápidamente llamé a la ambulancia y en poco tiempo los paramédicos llegaron y comenzaron a revisarle los signos vitales mientras ellos ponían a Rosa en la camilla las risas de Andrea se escuchaban en toda la casa pues tarareaba todo pulmón la marcha fúnebre sin dejarse de reír pudimos notar la molestia de los paramédicos ante los desfiguros de Andrea y nosotros nos disculpábamos diciendo que padecía de sus facultades mentales cuando por fin la subieron a la ambulancia y cerraron las puertas pude ver por las ventanillas traseras algo que sobresalía del cuello de Rosa me acerqué más y me llevé la sorpresa de mi vida pues la cruz que tenía en el cuello estaba de cabeza y levantada para que esta no pudiera tocar su piel como rayos le hacían para jugar con la gravedad de esta manera me preguntaba no quise comentarles nada pues los ánimos estaban demasiado subidos de tono Angélica estaba inconsolable pues se sentía culpable de lo que le había ocurrido a Rosa su padre en cambio estaba molesto entró al cuarto de Andrea a hacerle el reclamo del por qué su actitud cuando todos nos quedamos perplejos al ver que su cama estaba elevada a algunos centímetros del suelo mientras Andrea gritaba que la ayudaran intentamos bajarla haciendo presión pero no logramos moverla ni un centímetro así que el impulso de Edgar fue comenzar a orar pero eso provocó algunos sucesos violentos la mesa de noche salió disparada hacia nosotros provocándonos algunos golpes el frío se intensificó hasta el grado que era imposible no tiritar todos acordamos que lo mejor era salir de la habitación y esperar a que el padre Antonio llegara nos fuimos a nuestras habitaciones a descansar pues no creía que nadie pudiera conciliar el sueño después de lo que habíamos visto pero en mi caso las cosas se pusieron bastante feas pues al estar al lado de la habitación de Andrea esta no dejaba de gritarme y no sé cómo demonios conseguía arañar la pared de tal manera que me hacía estremecer se la pasaba gritando las cosas que hacía en la cama con mi esprometido y eso me incomodaba un poco pues aunque ya los había perdonado no dejaba de doler estaba intentando leer un libro cuando esta comienza a gritar ring ring llegó visita estúpido gritaba sin parar de reír quise ignorarla pero a los pocos segundos pudimos escuchar el timbre de la casa me enderecé y vi la hora y pensé ¿quién demonio sería esta hora? pues era cerca de las 3 de la mañana el timbre insistente hizo que la familia y el personal de trabajo fueran a abrir la puerta y nuevamente los gritos en coro me hicieron bajar de inmediato para encontrarme con una de las peores escenas de mi vida pues en la entrada se encontraba Rosa tirada en el suelo con un enorme agujero que podíamos ver en su interior llegó la escena se escuchaba gritar Andrea llamamos a la policía de inmediato y se llevaron detenido al papá de Andrea para interrogarlo tratamos de impedirlo pero fue inútil fue llevado a la fiscalía sin que nosotros pudiéramos hacer algo para impedirlo nos quedamos viendo cómo levantaban el cuerpo de Rosa viendo cómo se había deteriorado su cuerpo en cuestión de horas nos quedamos en la sala haciendo llamadas a los abogados pues no nos daban razón del señor cerca de las 6 de la tarde los gritos los gritos y las burlas de Andrea pararon de golpe le dimos gracias a Dios por esos segundos de paz cuando tembraron a la puerta todos nos quedamos mirando esperando que alguien se animara a abrir pero nadie movía un solo dedo para hacerlo así que después de un par de minutos me armé de valor y abrí yo que era la que menos trauma tenía todos suspiraron de alivio al ver que se trataba del padre Antonio hemos llegado al final de este episodio trovadores si quieres escuchar la conclusión de este relato te pido que en la descripción visites el link de la página de Facebook de nuestra querida Anais Veloz escritora paranormal oficial la sigas y le pidas que por favor publique la tercera parte y conclusión del mismo recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario puedes compartir este video en tus redes sociales eso nos ayudaría a seguir creciendo feliz noche trovadores amante de cuentos de terror a ver el centro reír va con vos sin nada no no